Música Ni la lluvia ni el viento impidieron que cerca de 40 personas en compañía del alcalde de la comuna Patricio Marchanulloa celebraron como cada año la tradicional procesión de San Pedro Pescador realizada el 29 de junio en el Muelle de Lota Bajo La celebración comenzó con una ceremonia religiosa realizada en la Capilla San Pedro Pescador de Lota Bajo para luego continuar con una procesión hasta la Plaza de San Pedro en donde se pidió especialmente por los pescadores de la comuna Esteban Monsalve, pura párroco de la Iglesia San Juan Bautista expresó en esta oportunidad Pero fue lindo, hoy día realmente tuvimos una campañita muy buena porque llegamos y recién empezó a llover de vuelta entonces eso significa que Dios bendice a aquellos que creen y acompañan por supuesto la fe de los cristianos El Edil comentó en esta ocasión Primero quiero resaltar una ceremonia religiosa que es una tradición en Lota, en esta caleta muy hermosa, muy emotiva que además con una lluvia intensa pero Dios también es milagroso y nos permitió realizar esta ceremonia Lo segundo, yo diría solidarizar con los pescadores ya estamos viviendo un momento difícil no es fácil este momento por la escasez del producto que hay miles de razones y que aquí solamente los que más están desprotegidos son los pescadores y pescadores los que no tienen hoy día grandes inversiones son los más vulnerables y yo quiero solidarizar con ellos, con su familia con todo el mundo de la pesca que el mundo político, los parlamentarios, el gobierno puedan ser más eficientes en la entrega de esta ayuda a los pescadores así que un cariño a los pescadores de Lota de todas las caletas de la comuna de Lota de Colcura, Puerto Nuevo, El Blanco, La Conchilla Poblo Hundío y sobre todo Lota Lota Bajo así que un saludo cariñoso y mantener mucha esperanza y mucha fe la procesión continuó hasta el muelle de Lota Bajo acompañado por el orfeón minero de Lota y a medida que avanzaba la comunidad iba poniendo sus frentas a los pies del santo pescador hasta llegar al muelle en donde se realizó una última bendición y fue entregada una ofrenda floral al mar en conmemoración de tantos pescadores que han perecido en sus aguas María Reyes, encargada de esta comunidad expresó Bueno, el día de hoy ha sido positiva en realidad a pesar del tiempo que no pudimos salir al mar porque la marea estaba muy alta así que no fue posible pero igual hicimos la procesión por tierra, llegamos al muelle tiramos las ofrendas florales para la gente que ha partido que son pescadores que fallecieron en un temporal que hubo muy grande que desaparecieron varios pescadores así que en hora de a ellos se les tiran esas coronas ofrendas al mar así que yo feliz, contenta por esta festividad que celebramos muy, muy alegres muy felices y con muchas ganas aunque la esperanza general que generó esta ceremonia es que la complicada situación en la que se encuentran los pescadores se resuelva prontamente ¡Vámonos! 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 ¡Avanzamos contigo!